La Tierra es un planeta de insectos en el que también viven seres humanos. El 80% de los animales son insectos y si cada uno pesara un miligramo, el tamaño que suele tener una hormiga pequeña, se calcula que habría entre 200 y 2.000 kilos de bichos por persona. Son muchos kilos de un posible alimento potencial que ya se consume en muchas regiones del mundo. Por ello, ante las previsiones de crecimiento de la población, la industria alimentaria y las autoridades han comenzado a mostrar su interés por las posibilidades nutricionales que ofrecen los insectos. Tradicionalmente los insectos se consumen en Asia, África y Sudamérica, si bien existe una cierta resistencia en el mercado europeo, lo que podría deberse a que ha sido recientemente cuando se ha considerado un nuevo alimento para el consumo humano. Pero pensamos que puede ocurrir, como en otros casos, como por ejemplo los caracoles terrestres, donde en ciertas regiones de España es un producto delicatessen y en otros tienen un cierto rechazo. O quizás hace una década no había tanta cultura por el consumo de sushi. Quizás los insectos podría ser un producto en auge. Las variedades que más se consumen son el molitor, un gusano, y también los grillos, son especies muy apreciadas por los consumidores. El Reglamento Europeo sobre Nuevos Alimentos, que entró en vigor el pasado 1 de enero, ha abierto el mercado de los insectos para el consumo humano. Como en la Unión Europea se considera un nuevo alimento, de cara a ponerlo en el mercado ciertas especies, pues hay que acreditar que se consumen en otros sitios del mundo, de cara a poderlo comercializar. La Unión Europea a día de hoy es bastante triste en cuanto a la alimentación de estos insectos, dado que es un sector emergente y que debe cumplir una normativa de calidad de cara al consumo humano y a su aprovechamiento en otros sectores, como es la proteína derivada de insectos. Si finalmente los insectos se convierten en tendencia gastronómica, Canarias reúne todas las condiciones para explotar esta nueva actividad económica. En Canarias contamos con un clima cálido, lo cual es muy favorable para el desarrollo de estas especies, dado que se cultivan a temperaturas por encima de 25 grados. Por tanto, el clima es un hándicap para el cultivo de insectos. El doctor en Biología por la Universidad de la Laguna, Diego Garrido, lidera la investigación en este campo en las islas. Dirige el proyecto Agustín de Betancourt, enriquecimiento de insectos en ácidos grasos poliinsaturados de la serie Omega 3 para el consumo humano. Este proyecto surge porque los insectos es un mercado reciente, que en base a predicciones se espera que el valor económico en el año 2023 alcance los 1.182 millones de euros, y que en 2054 un tercio de la proteína animal proceda de estos insectos. Estamos trabajando con una base comercial para ver si podemos modificar la composición en ácidos grasos de estos insectos. Este proyecto surge del contacto con la empresa Vertebrata Suministro Zoológico, la cual está interesada en producir una dieta que permita enriquecer a los insectos en ácidos grasos poliinsaturados de la serie Omega 3. Entonces, por tanto, el proyecto Agustín de Betancourt nos ha permitido colaborar con ella para en un futuro transferir la tecnología que aquí en la Universidad de La Laguna desarrollamos. Este proyecto participa, además, en la iniciativa Spin Up, una actuación desarrollada por la Universidad de La Laguna a través de su Fundación General, financiada por el Cabildo Insular de Tenerife al amparo del programa Tenerife Innova 2016-2021, del Marco Estratégico de Desarrollo Insular, el MEDI, y con fondos FEDECAN, que apoya la transferencia de los proyectos desarrollados por los investigadores del programa Agustín de Betancourt de la Universidad de La Laguna. Gracias al programa Agustín de Betancourt tenemos la oportunidad, los investigadores, de desarrollar nuestra actividad en contacto directo con el sector empresarial de cara a realizar las transferencias y resolver los retos del futuro. Consumir insectos podría ser más sostenible con el medio ambiente. De momento, parece ser que el consumo de grillos, gusanos o saltamontes se realizará en una primera fase a través de productos procesados a los que se añaden como suplemento proteínico. Existen ya bebidas, panes, pasta, albóndigas, hamburguesas, barritas energéticas o salsas que tienen a los bichos como principal reclamo. A día de hoy los insectos se pueden encontrar en los lineales de las grandes superficies, aquí en Canarias y se pueden consumir como el insecto tal cual o también pueden formar parte de la composición de ciertos productos como por ejemplo varitas energéticas, batidos de proteínas, chocolates, pastas y con proyección también al uso en cosmética. O sea, los insectos es un sector que puede tener múltiples aplicabilidad en la industria agroalimentaria.